Hola que tal amigos y alumnos de youtube, en este video les voy a enseñar a como revisar tu historial crediticio, osea tu buro de crédito es importante mantener un historial limpio porque a veces se necesita sacar algún préstamo como para alguna casa, algún auto o muebles o para pagar que tenga una tarjeta de crédito, es importante mantenerlo limpio hay empresas o hay tiendas que a veces por cualquier cosita que no pagues, un ejemplo Nextel cuando existía inmediatamente te mandaba buro de crédito, a mi me pasó eso, así que hay que mantener ese historial limpio y vamos a aprender a revisarlo ahí en google vamos a poner buro de crédito, la primera opción que aparece es desplegar, les voy a dejar el link para que puedan darle rápido y fácil ok, aparece esta página, entonces aquí vamos a darle la primera opción no tiene costo la primera vez revisar tu buro de crédito, ya después si lo revisa antes de 12 meses tiene un costo por ahí de me parece que de 36 pesos, 36.50 más o menos, entonces solamente lo revisamos una vez, vamos a poner el ejemplo aquí le damos donde dice obténlo ahora y vamos a proceder a llenar todos los datos que se nos seleccionan son varios, son algunos, por no decir muchos, pero bueno vamos como quiera ver dice tarjeta de crédito, vamos a ocupar el número de tarjeta de crédito si la tienes, la uses o no la uses, que esté vigente, un crédito automotriz o hipotecaria de una casa en los últimos 6 años si no tienes ninguna de estas dos, no te preocupes, como quiera lo puedes revisar solamente te vas a saltar, ahorita un paso con una casilla por ahí que dice yo les voy a decir cómo le vas a dar acá donde dice autorizo y acepto le damos clic y vamos a continuar, vamos a ir donde dice continuar vamos a esperar unos segundos y vamos a continuar con los datos que se nos van a solicitar muy bien, como ven se van a pedir muchos datos, apellido paterno, materno, RFC, teléfono, cur tengan a la mano correo electrónico, tu domicilio, etcétera así que tengan a la mano esos documentos, el RFC lo pueden consultar, luego les digo cómo lo consulten así que vamos a llenar todos estos datos para continuar llenamos todos los datos que se nos piden y le vamos a dar lo siguiente acá abajo le damos en lo que es continuar ok, avanzamos, pregunta si tienes alguna tarjeta de crédito vigente si no la tienes ninguna, pues le pones que no si le pones que sí, te va a pedir los datos, la vigencia y los números y lo que siempre pide ahí en la tarjeta crédito hipotecario, bueno en este caso yo no tengo si ustedes han tenido, bueno hay que ponérselo a pedir los datos ahí que ustedes están, por ejemplo si le ponen que sí aparece institución otorgante, FOBISTE, Infonavit, etcétera y el número de crédito, que eso siempre lo tienen a la mano en los documentos donde van pagando lo que son los descuentos luego en este caso que no, al igual en la automotriz si le das que sí, te va a decir la institución otorgante igualmente y el crédito, lo que es la financiera de las agencias y el número de crédito también igual que acá, le damos que no, en este caso yo no tengo luego va a pedir un código de seguridad para ver si no eres un robot o no eres un programa software malicioso colocamos el código de seguridad y le damos en continuar se va a verificar y va por ahí si tiene alguna dice, te gustaría hacer tu reporte de crédito especial cada 12 meses de tu correo electrónico, le puedes dar que sí, se acabó cada 12 meses, como les digo es gratis, entonces vamos a darle en aceptar o como ustedes lo quieran, le pueden dar acepto o no acepto ok, quitamos lo del score porque el score son los movimientos detallados eso tiene un costo de 55 pesos nos vamos hacia atrás, quitamos esa opción y le volvemos a dar en continuar y ya tu reporte de crédito del buro de crédito se va directamente a tu correo, le puedes dar aquí en ver mi reporte se va a descargar en PDF lo abrimos también está en tu correo, ahí lo puedes tener para cuando lo requieras que andes haciendo algún trámite y que a veces tienes que descargarlo entonces aquí aparece todo tu reporte de crédito lo estoy tapando porque son cuestiones a veces delicadas pero bueno nos encontramos en el próximo video les saludo a su maestro de español informática espero que les haya servido y les haya gustado también está por ahí en su correo lo del buro de crédito entonces nos vemos en el próximo video les saludo a su maestro de español informática chao, hasta luego y ánimo